Había una vez un barco pirata que navegaba por el mar. El barco solo llevaba dos personas, Laura, una pirata muy valiente y Bruno, un pirata muy aventurero. Mientras buscaban una isla donde descansar, Bruno con su catalejo vio una ballena que se acercaba. De repente con su cola la ballena rompió el barco y los piratas se salvaron nadando y nadando. Cuando ya era de noche llegaron muy cansados a una isla. Por la mañana el pirata y la pirata se dieron cuenta que tenían hambre y fueron a pescar. Vieron un tiburin y lo intentaron atrapar pero no lo consiguieron. Entonces Bruno vio una botella que flotaba en el mar. Laura la cogió y dentro había un mapa misterioso del tesoro. Encontraron el lugar donde estaba el tesoro. Era un templo perdido, lleno de monstruos, fantasmas y trampas. Y consiguieron atravesar el templo y salir vivos con el tesoro. Un barco que pasaba por allí los rescató y volvieron a casa felices. Un barco. Un barco. Una, dos, tres. Dale. Gracias.